Y por su loable labor en impulsar y promover la cultura maya, Rosalinda Aguare Castro, quien ostenta el cetro de Rabinahau, fue designada a realizar el cambio de la rosa en el Monumento a la Paz. Además, Rosalinda fue nombrada Embajadora de la Paz. El acto fue efectuado en el Palacio Nacional de la Cultura, a instancias, precisamente, del Ministerio de Cultura y Deportes, que busca promover a los guatemaltecos que fomentan el arte y la cultura. ¡Gracias!